J.Sky, fire, dice Me mata ese maón y ese culito La nena es de Puerto Rico Dicen que ella es chinga rico Y yo voy a darme rico Mami, tú quieres que te guayes Que contra la pared te extrayes Dile que hoy no fuimos falles Tú quieres que te guayes Que contra la pared te extrayes Dile que hoy no fuimos fire, fire Que te guayes Que contra la pared te extrayes Dile que hoy no fuimos falles Tú quieres que te guayes Que contra la pared te extrayes Dile que hoy no fuimos fire, fire El bellaqueo, ey, miren el meneo Donde están todos ustedes Que aquí arriba no los veo No les gustan los bonitos A ellas les gustan los feos Por eso anda conmigo Pa' que afiles los deseos Tu cinturita, mami, es exquisita A ti te encanta como papi te lo quita Con esos panty rosas, baby, tú me excitas Yo te lo meto entero, sexy, tú me gritas Demasiado bella cosa Te estoy guayando y tu culo me lo gozo Quieres seguir, ella no quiere reposo Me estás pidiendo que le metas por el pozo Demasiado bella cosa Te estoy guayando y tu culo me lo gozo Quieres seguir, ella no quiere reposo Me estás pidiendo que le metas por el pozo Mami, tú quieres que te huayes Que contra la pared te extraes Dile que hoy nos fuimos fire Tú quieres que te huayes Que contra la pared te extraes Dile que hoy nos fuimos fire, fire Que te guayes, que contra la pared te extrayes Dile que hoy nos fuimos fire Tú quieres que te guayes, que contra la pared te extrayes Dile que hoy nos fuimos fire Me mata ese maón y ese culito La nena es de Puerto Rico Dicen que ella chinga rico Y yo voy a la de rico Mami, tú quieres que te guayes, que contra la pared te extrayes Dile que hoy nos fuimos fire Tú quieres que te guayes, que contra la pared te extrayes Dile que hoy nos fuimos fire Que te guayes, que contra la pared te extrayes, dile que hoy nos fuimos fire Tú quieres que te guayes, que contra la pared te extrayes, dile que hoy nos fuimos fire Fire Ey, ey, J Sky, súbelo nene, Raiko, E.G. Dice, ah Demasiado bella cosa, te estoy guayando y tu culo me lo gozo Quieres seguir, ella no quiere reposo, me estás pidiendo que le metas por el pozo Demasiado bella cosa, te estoy guayando y tu culo me lo gozo Quieres seguir, ella no quiere reposo, me estás pidiendo que le metas por el pozo Fire Dile, Kings Empire, another one Sky's the limit Rain Spread No La Entra U Gracias.